en comunicación con el ingeniero Emilio Apud, que fue exsecretario de Energía. Y realmente las perspectivas que se ven a futuro, sobre todo para el verano, tiene que ver con futuros cortes de luz, también con la grave situación energética que estamos padeciendo, y lo tenemos aquí entre nosotros. Ingeniero Apud, muy buenas tardes, Jorge Enríquez está comunicado con nosotros, y bueno, quería consultarlo, bueno, vemos si mejoramos con Jorge, si mejoramos la comunicación, vamos a seguir con el ingeniero Apud, y fundamentalmente la preocupación tiene que ver, porque ahora, ingeniero, vienen lo que son las tarifas que van a estar muchísimo más caras que lo que se venía pagando, por un lado, y por otro lado, la crisis que estamos también padeciendo, que usted ya augura que el próximo verano va a ser el de los cortes de luz más importantes acá en la Argentina. ¿Cómo ve esto y cómo cree que qué es lo que pasa, por lo cual van a seguir los cortes de luz? Bueno, lo que más van a haberse afectado por el aumento, el sinceramiento tarifario, o sea, que van a pagar la tarifa de equilibrio, es aproximadamente un 35-40% de los usuarios, el resto no, el resto va a seguir pagando precios, yo diría irrisorios, en relación a lo que cuesta la energía en cualquier país vecino, y eso es bueno, porque la idea del gobierno de, bueno, los ricos son los que tienen que pagar, como si el que consume más de 400 kilovatios hora fuera rico, ¿no? Y entonces se hacen las cosas al revés, acá en realidad van a quedar unos subsidios muy importantes, primero porque es un tercio de la población que va a pagar la tarifa plena, el otro tercio va a pagar un 50%, digamos, de lo que es la tarifa plena, y además esos subsidios no cubren inversiones. Entonces, el próximo gobierno va a heredar una situación bastante difícil, por más que un tercio o un poco más de un tercio de la población haga el sacrificio de pagar la tarifa plena. Bueno, acá lo que habría que hacer es eso de la segmentación en tres grupos, que es la que está vigente, que es el grupo uno, los que tienen poder adquisitivo alto, los del grupo dos, los que no lo tienen y que tienen subsidio social, digamos, tarifa social, y los del segmento tres, que son los que si consumen arriba de 400 tienen que pagar pleno, y si tienen abajo de 400 pagan muchísimo menos. Reemplazar esa segmentación por otra que pueda identificar bien con datos que hay en ANSES, que hay en la parte de jubilación, que hay en trabajo, etcétera, definir cuál es el segmento, de la forma, nunca va a ser perfecto, pero de la forma más aproximada posible, que en realidad no está en condiciones de pagar la tarifa plena. Y a ese grupo de la población darle gratis, por ejemplo, un mínimo de 80 metros cúbicos por día o 100 kilovatios hora, perdón, 80 metros cúbicos por mes o 100 kilovatios hora por mes, o alguna cosa así que habría que definirlo, y el tesoro a través del ANSES o a través de, qué sé yo, acción social o lo que sea, se lo da al usuario. Pero el sector energético no tiene que tener más sobre sus espaldas ningún subsidio, la tarifa tiene que ser plena. Entonces ahí viene la segunda parte, que es cómo se recupera la calidad del servicio, dado que hace 3, 4 años que no se invierte. Claro. ¿Por qué no se invierte? Bueno, porque no le dan el dinero a las empresas para que inviertan. ¿Pero qué dinero sería? Ah, sería el tema de las tarifas. Tendríamos que mejorar las tarifas. Al mejorar estas tarifas las tenemos que acercar al dólar, y sabemos que el dólar real no tiene nada que ver con el dólar oficial. Eso es una parte, pero lo que hay que saber es que la tarifa plena o la tarifa de equilibrio, una parte la paga el usuario, hoy puede ser un 40%, y el resto no la paga todo el Estado a través del subsidio, sino que paga, digamos, el 40%, ¿no? Y el resto no lo paga nadie, es decir, lo pagamos nosotros en detrimento de la calidad del servicio, porque esa parte sería la necesaria para invertir. Entonces, ahora se va a actualizar, se va a bajar un poco el subsidio, muy poco, pero no se ha resuelto todavía cómo se hace para invertir, porque, fíjese, la tarifa de equilibrio es lo que cuesta la energía, que tiene que agregarse el transporte, los impuestos, la distribución, la ganancia de las empresas, etc., eso sería la tarifa de equilibrio. Pero lo que cuesta la energía, hoy es alto, ¿no? Es una... Claro, o sea, hablamos del precio, ¿de qué es alto? Es alto en función de los ingresos que tenemos, que son muchísimo menores de los que deberíamos tener, por un lado en función de los precios relativos que hay también, ¿no? No, pero es alto también por la falta de inversión. Cuando usted tiene un auto viejo, le consume más nafta. Obvio, obvio. Cuando hay un parque de generación que ya está obsoleto, bueno, no produce con la misma eficiencia, tiene mayores costos de combustible, de operación, de mantenimiento, etc. Sí, lo tenemos, lo pudimos retomar a Jorge Enríquez, ahí lo tenemos en línea. Bueno, estamos con el ingeniero Apu, te decía Jorge, no sé si querés saludarlo. No, sí, desde luego que lo quiero saludar, porque la verdad que es una de las mentes más claras que hay en todo el tema energético, el forma parte de este famoso club, por llamarlo así, de secretarios de energía, que mostrará las diferencias políticas que pudieran existir entre ellos. Hay denominadores comunes que se basan en algo tan simple como puede ser el sentido común. En esa dirección me parece que lo que ha dicho lo comparto plenamente. Justamente yo, ahora que estoy en Madrid, he sido 32 grados en ese momento, y le preguntaba a la gente porque se avicina un verano muy duro de temperaturas superiores a los 40 grados el mes próximo, el mes de junio, y entonces nosotros les comentábamos que en la Argentina, perdón, habíamos tenido temperaturas también tan altas, pero encima esto ha grabado por los cortes de luz. Afortunadamente ellos dicen que los cortes de luz no existieron ni en el verano tórrido que pasaron anteriormente, y se visualiza que pueden ustedes haber visto que están con un problema muy serio a partir de todos los problemas energéticos que la guerra, la emisión salvaje de Rusia a Ucrania ha generado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dije Emilio, además por la solidez que tiene en el conocimiento de este tema, pero siempre me he preguntado lo mismo, la tarifa social desde luego que es necesaria, pero también en esos casos, también yo diría que estamos de acuerdo porque uno tiene que buscar un equilibrio en la sociedad, pero también el hecho de que haya gente que se, porque hoy no tenemos una sociedad que hay una clase alta y una clase media potente, una clase media grande y voluminosa como teníamos antes, sino que hoy en día, bueno, hay mucha gente que tiene dificultades para poder pagar los servicios y en consecuencia ahorran con un menor consumo. Yo creo que a veces cuando a la gente se le da las cosas y que no, que dice total, porque nos pasó a todos esto, cuando los servicios estamos subsidiadas, nosotros dejamos toda la luz de nuestra casa prendida, el aire acondicionado, la calefacción, y yo cuando era aquí, con un lugar de clase media acomodada, sin embargo, me vivía persiguiendo para apagar la luz y me decía, no, hoy no se prenden las estufas, ¿por qué? Porque se consume mucho, pónganse un pullover, a mí y a mis hermanos, a mi hermana, de toda la familia, pónganse un pullover. Me parece que en algunos sectores, como esto es un ciudadano, es que bueno, viva la pepa, pero termina consumiendo mucho menos que nosotros, pero eso me parece que es un tema que la segmentación podría, a partir de una segmentación acorde, se podría seleccionar, o por lo menos, morigerar eso. Así es, Jorge, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo creo que el tema es ese, está habiendo un cambio cultural, la gente se está dando cuenta que no se puede tener un servicio de energía, ya sea eléctrico, gas, o incluso los combustibles, en algún momento, si no se paga lo que cuesta, ¿no? A la larga, eso va en detrimento de la calidad. Vos hablabas de España, en España hay, primero, una tarifa mucho más alta que la nuestra, y segundo, esa tarifa tiene algo de subsidio, es decir, el gobierno español subsidia para promover las energías renovables, qué sé yo, pero cierra la ecuación, no es como acá, que dicen, congelo la tarifa y le voy a dar algo, lo que me parezca a mí, a las empresas para que puedan seguir tirando. Eso es muy poco serio, hay que hacer bien los números, con esta política que lamentablemente no se aprendió, el kirchnerismo no aprendió después de tres gestiones de gobierno, en el cuarto repite los mismos errores, congela de una forma irresponsable y demagógica, y eso es lo que tiene que entender la gente, entonces el sacrificio va a tener que ser mayor y me parece que Masha, apremiado por el Fondo Monetario, tiene que hacer los ajustes que hagan falta en el sector energético para que no caiga todo sobre las espaldas del próximo gobierno, que va a tener un costo político alto, por la fiesta que hicieron ellos y por la irresponsabilidad de ellos, ellos se tienen que hacer cargo del costo político que puede significar acercar la tarifa a la tarifa de equilibrio, lo que paga el usuario a la tarifa de equilibrio. Vos me dirás, ¿hay clase media-baja que le va a costar? Sí, por supuesto, es más, va a tener que dejar a lo mejor el cable o el streaming o la velocidad de internet o el colegio de los chicos o lo que sea, pero la alternativa es que no haya energía porque el Estado está exhausto y el Estado no puede seguir pagando como hizo el año pasado 13.000 millones de dólares en subsidios energéticos, cuando en realidad tendríamos que tener un superávit en la balanza comercial y tendríamos que tener un mejor servicio si se pagara lo que cuesta. Y no hubiera sido mejor que esos 13.000 millones fueran invertidos en lo que son los distintos tipos de energía como la energía eólica donde se desbarataron, fueron y se desarmaron los parques eólicos por lo menos es lo que ha trascendido y muchísimas otras energías que estamos viendo que no están desarrollándose acá cuando uno va y ve que la energía solar mismo en España donde se encuentra en estos momentos Jorge, se está desarrollando y sobre todo en la parte del sur de Andalucía pero de una manera increíble o sea, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos y lugares mucho más chicos que nosotros sí puedan? Sí, pero tiene una economía mucho más sólida y nosotros acá no podemos hacer ningún tipo de subsidio ahora pero se ha subsidiado 13.000 millones claro esos 13.000 millones de dólares no es una fuente genuina que decimos no se lo damos a energía y se lo damos a la escuela o se lo damos a hacer rutas o se lo... no, porque es emisión esos 13.000 millones de dólares son parte de la inflación que tenemos del 7-8% mensual son parte del cepo cambiario del múltiple tipo de cambio es decir la energía está vinculada con toda la macro y no es una cosa racional lo que se ha hecho es simplemente improvisar ¿no? y salir al paso y dejar a la gente contenta para que lo voten eso no cambia más y por suerte creo que la gente se está dando cuenta ahora todo lo que no hagan ellos este gobierno lo va a tener que hacer el próximo y va a ser mayor todavía el mal humor de la gente porque bueno le va a costar lo mismo que le pasó a Macri que no lo explicó bien y bueno no se entendió y tuvo un costo político alto pero no hay alternativa no es decir bueno está bien no paguen si no paguen no quedamos sin luz es así eso es lo que explica la gente claro se entiende bueno Emilio desde ya muchísimas gracias por habernos atendido habernos explicado esto y a Jorge este bueno seguramente lo querés despedir también a Emilio Apuda al ingeniero Apudo no creo que lo que estaba diciendo Emilio está dando en la clave o sea decirle a la gente la verdad y decirle que esto no va a estar gratis como dicen los los americanos no hay desayuno gratis pero yo confío en la gente de nuestro espacio en la gente de Juntos por el Cambio no digo que me gustaría que fuera nuestro secretario de Energía Emilio Apudo pero porque si no me pareciera que estoy actuando en demérito de otros pero me parece que sería un excelentísimo secretario de Energía porque aparte tiene un conocimiento brutal del tema uno parece mentira cuando está hablando de falta de energía cuando tenemos en el norte energía solar carraudales en el sur en las llanuras patagónicas energía eólica y estamos penando así y falta de desarrollo en el gas sí pero aparte hay un permiso social ahora que es muy grande porque la gente se ha dado cuenta que lo que yo decía antes que la fiesta de alguna manera hay que pagarla y creo que eso con sentido común diciendo lo que dijo recién Emilio a lo mejor nosotros como el gobierno no es que nos comunican pero decime a la gente como es claro en realidad es licencial y teniendo que en el área de energía tengamos un Emilio apuro y no es que lo estoy promocionando y que arreglé antes del programa a decir esto sino que realmente creo que es una persona con una valía realmente de mucho peso así que muchísimas gracias Emilio por tu participación gracias por el deseo porque yo ya fui secretario así que no aspiro a hacerlo otra vez y aportar todo lo que pueda en la vida siempre hay una segunda vuelta bueno disfrutar España y nos hablamos a tu regreso un abrazo un abrazo gracias era el ingeniero Emilio Pud bueno Jorge